El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6677. Estamos en Superastro Luna y para el miércoles primero de junio. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el número ganador. Aquí está, es el 9, 6, 1, 5, el signo Tauro. Verifiquemos el resultado. El ganador es el número 9, 6, 1, 5, signo Tauro. 96, 15, con el signo Tauro. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.